Después del encuentro entre Alebrijes de Oaxaca y el Atlético San Luis, en donde el equipo local fue el ganador, el entrenador Raúl Arias mencionó que fue un partido difícil por la expulsión en el primer tiempo. Al igual, dijo no estar contento con el arbitraje, ya que no fueron parejos con las designaciones para ambos equipos. Uno expulsado y tres amonestados. No quiero pensar mal, pero sí es muy significativo. 25 faltas cuando menos y ni una amarilla. Eso me preocupó. Por último, lamentó las carencias que tienen algunos equipos del Ascenso MX, en donde a veces tienen que viajar hasta 13 horas en autobús. En esta categoría, pues tenemos la limitante del autobús. Entonces, si nos aventamos unas 13 horitas para venir acá a Oaxaca, entonces es difícil. Y luego tener que jugar el próximo martes, entonces tienes que decidir qué es prioritario. Y no termina por ser una falta de respeto, sino solamente es una decisión que tienes que elegir. Para MBM Deportes, Jair Toledo.